En esta mañana, hoy, 15 de septiembre, el día de la independencia de este país, saludándolo con mucha alegría, con un poema de mucha formación y de mucha honestidad. ¿De quién será nuestra madre mía? Una voz que oyendo estoy, por donde quiera que yo esté, con pena pero con muchísima alegría. De la glora palia, la luz ubitía, me estaría alumbrando esta tarde muy fría, que ahorita ya no hay mucha alegría, gracias a ustedes, pues. ¡Bravo!